Hay días que todo se va, solo puedes observar Wow, sé que no siempre hice bien, no solo es otra canción No, no, quisiera volver a empezar, demostrar como soy de verdad Solo, solo me queda esperar que valores mi forma de amar Pero hoy no, hoy no quieres escuchar, solo me queda luchar Como si me fuera la vida a pasar, no pudiera dejar que se muera del todo Pero hay veces que todo se va, no me permito olvidarlo No, no, si no salgo yo mismo nadie lo va a hacer por mí Sabe mi padre lo que digo, no soy un gusano Que te prejuzga sin saber lo que abarca en tus manos Cuando te tuve entre mis brazos hoyozando tantos momentos duros que pasaste a tus 26 años Quiero que sepas que me hundo pensando en el daño Que pude hacerte sin querer, no lo pretendía Siento un amor que no puedo parar Desde mis manos a tu corazón Siento un amor que no puedo parar Desde mis manos a tu corazón No cuantifico esto es inabarcable Hacer de nuevo otra la relación Bajo la lluvia con la vibración Por eso mismo escribo esta canción Quiero que entiendas que me supero Por eso justamente te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Hay días que todo se va, solo puedes observar Sé que no siempre hice bien, no solo es otra canción No, no, quisiera volver a empezar, demostrar como soy de verdad Solo, solo me queda esperar que valores mi forma de amar Pero hoy no, hoy no quieres escuchar, solo me queda luchar Como si me fuera la vida a pasar, no pudiera dejar que se muera del todo Pero hay veces que todo se va, no me permito olvidarlo, no, no Si no salgo yo mismo nadie lo va a hacer por mí, te lo juro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!